Música Bien, vamos a pasar a desarrollar la fase número 3 de nuestro modelado basado en agentes y entonces ahora lo que vamos a configurar son algunas propiedades que tienen que ver con el conteo y con la elaboración de las estadísticas Recuerden que los modelos necesitan básicamente producir datos y que esos datos puedan someterse a distintos tipos de pruebas numéricas basadas en estadísticas como por ejemplo los estadísticos elementales que son contar, máximo, mínimo, promedio, desviación estándar etcétera, etcétera Esas funciones si bien es cierto se pueden trabajar en forma de grupos o conjuntos de datos utilizando modelos analíticos para tal fin Vamos a aprender ahora en esta fase número 3 a que el modelo empiece a capturar ese tipo de de sucesos o eventos ¿Ya? A través de propiedades Entonces empecemos No olvidemos siempre que nos basamos en la fase número 2 Estamos partiendo en base a la fase número 2 Y ahora lo que vamos a hacer dentro del objeto consumidores ¿No? Haciéndole un clic a consumidores Es justamente proveer, ¿no es cierto? Proveer las estadísticas que se puedan configurar ¿Ya? Entonces en el objeto acá en el agente consumidores Vamos a agregar esos aspectos ¿Ya? Entonces lo primero es que A ver Esperemos que el software responda porque se ha quedado Estático Estático ¿Sí? A ver Vamos a ver aquí En la hoja Vamos a seleccionar El elemento No lo podemos seleccionar Vamos a ver ¿Qué es lo que le está sucediendo? Ok Ahora sí Entonces A ver Vamos a mostrarles Para que igual ustedes no tengan problemas En este momento No es que No es que el software Este fallando ¿Ya? No es que el software Este fallando porque Realmente lo que está sucediendo Lo que está sucediendo es que Como estoy grabando la pantalla ¿No? Usando el audio Usando un programa de grabación Usando el video Cámara Picture in picture En la pantalla Etcétera La cantidad de recursos que tiene disponible la computadora Está casi al límite Entonces en determinados momentos Se ralentiza ¿Ya? Se ralentiza Entonces Lo que vamos a hacer es explicarles Por pedazos ¿No? Por partes Para que ustedes no tengan ese problema ¿Ya? Miren Entonces Lo que vamos a hacer es ubicar acá en main En el objeto main ¿No es cierto? Los agentes Y vamos a ubicar justamente Este elemento que se llama consumidores Que es digamos Nuestro tipo de agente que hemos creado ¿Ya? Le hacemos un clic ahí Y inmediatamente hacia la derecha ¿Ya? Va a aparecer En el cuadro de propiedades La pestaña Vamos a decir Donde se pueden configurar sus estadísticas Entonces ahí vamos a crear una serie de propiedades ¿Ya? Aperturamos statistics Y vamos a empezar a agregar Qué cosa queremos contar ¿Ya? Qué cosa queremos promediar O qué data queremos empezar a acumular Ok Entonces ahí Vamos a agregar a través de este botón ¿Sí? Este botón Añadir ¿No? Un tipo de estadística ¿Ya? Un tipo de estadística Entonces La función ¿No? La función que vamos a crear Va a ser de tipo conteo Conteo Porque podemos tener funciones Como les decían De acuerdo a las estadísticas elementales ¿No? Recordarán ustedes sus clases de estadística Los estadísticos Se les decía ¿No? Estadísticos elementales ¿No? Pues una de esas funciones es Contar Count Sum Es sumar ¿No es cierto? No es lo mismo sumar que contar ¿Ya? Average Quiere decir Sacar el promedio O la media ¿No? Y también tenemos Encontrar El menor valor Min ¿No? O el mayor valor max ¿Está bien? Entonces vamos a Nombrar una nueva Eh Una nueva propiedad ¿No? Que le vamos a dar el nombre Así Con esto Vamos a Con esta propiedad Vamos a contar Vamos a contar La cantidad De Eh Agentes ¿No? Que van a caer O van a Cumplir La El estado De Usuarios potenciales ¿Está bien? Entonces Aquí vamos a hacer esto Y la condición La condición va a ser Esta 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 escritura que estamos poniendo Item Punto Instate ¿No? Que quiere decir En el estado En el estado Del item ¿No es cierto? De lo que se va Se va a encontrar Y aquí le vamos A A Hablar Acerca de Cómo se llama El agente En nuestro caso El agente Se llama Consumidor ¿No? Consumidor Consumidor ¿No es cierto? El agente Se llama Consumidor Punto ¿Está bien? Eh Y Los estados Ustedes recuerdan ¿No es cierto? Los estados Eran Eh Usuario potencial ¿No? Y usuario Y usuario ¿Verdad? Entonces Pero el nombre exacto De la propiedad Es Eh Ahorita déjenme ver Lo tengo apuntado por acá Eh Justamente es Usuario potencial Entonces sería así Usuario Usuario Potencial ¿Está bien? Así se llama ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que de los agentes Llamados consumidores De los agentes Llamados consumidores Va a contar Cuántos Están Dentro de Usuario potencial O cuántos están En el estado De usuario potencial ¿Verdad? La operación Contar Quiere decir Que El software ¿No? Va a ejecutar Una rutina Que cada vez Que encuentre Un usuario potencial Va a ejecutar La función Count Es decir El valor anterior Más una ¿Ya? Algo así como La cantidad De usuarios Es igual A la cantidad De usuarios Más uno Esa es una fórmula Para contar Entonces si la cantidad De usuarios Es cero En algún momento ¿Está bien? Será cero Más uno Ese valor Se va a almacenar En la cantidad De usuarios En la siguiente Iteración ¿No? Va a ser La cantidad De usuarios Que ahora es uno ¿No es cierto? Se va a Agregar A uno Porque le está Mandando Usuarios Más uno Y así sucesivamente Va a ir haciendo El conteo ¿Ya? Correcto Entonces ya hemos Puesto ahí ¿No? Usuario potencial El otro estado Se llama Usuario Ya Ok Listo Entonces Vamos a agregar Esa propiedad ¿No es cierto? A ver Vamos a agregar Esa propiedad ¿No es cierto? Item on state Usuario potencial Ya está Perfecto Y ahora Agregamos Una propiedad ¿No es cierto? Que se va a llamar Número de Usuarios Ok Y es Count Exactamente La misma Fórmula Y la misma Forma de Invocar A ¿No es cierto? N potencial O sea Número de usuarios Potenciales Para número de usuarios Pero acá Acá simplemente Los otros Agentes O el otro Estado de Agente Se llama Usuario ¿Está bien? Usuario Ok Listo Hecho eso Ajá Correcto Listo Perfecto Listo Entonces Aquí En esta Hoja En esta hoja Hemos creado A ver Vamos a ubicarlo Exactamente Esto Ahí Ya Ahí Hemos ubicado Hemos creado Dos funciones Número De usuarios Potenciales Y número De usuarios Si quieren Puede ser también Para que no haya Diferencia acá Para que no se confundan N usuario Ahí está Mejor Para que no haya nada Que esté en singular Y plural ¿Ya? Que son Dos funciones Recuerden N potencial N usuario Que invocan ¿No es cierto? A través de Item.instate Item.instate ¿No? El objeto consumidor ¿Si? Que son nuestros agentes Y El estado Usuario potencial Y usuario ¿Ya? Que operación Van a ejecutar En ese momento La operación De contar Van a contar Entonces Cada vez que Un agente Pasa De estar sin un estado Al estado De usuario potencial N potencial Va a sumar O va a contar ¿No es cierto? Va a contar Perdón No va a sumar Va a contar Y cuando se produzca La transición De ese estado Que es usuario potencial A usuario N usuario ¿Qué es lo que va a hacer? Contar ¿Ok? Eso es lo que le acabamos de decir Al software que haga ¿Está bien? Que haga ¿Estamos? Ok Hemos escrito el código Ya está ¿Cierto? Vamos a Darle una precompilación Para ver si hay algún error De escritura Porque de repente Nos hemos olvidado Una S Una L ¿No es cierto? Ya Tenemos que Escribir por eso Correctamente ¿Cómo se llama nuestro agente? Y cuál es la La forma de De invocación ¿Verdad? Entonces aquí Ya estamos Y ahora vamos a Jalar Jalar Un Este Un gráfico Para ver ¿No es cierto? Para No solamente Haber creado Las funciones Internamente Que van contando Van jalando la data ¿No? No solamente eso Si no Si no Ver ahora Un mecanismo Para visualizar Lo que estamos contando Eso lo vamos a hacer A través de las herramientas De análisis ¿Ya? En las herramientas De análisis Entonces Vamos a jalar Un diagrama De tiempo Apilado ¿Sí? De este tipo Un diagrama De tiempo apilado ¿Ya? Este elemento Lo vamos a mover Un poco acá A la derecha ¿Ya? Para que Así de repente Para que no interfiera No Se interponga Con el diagrama Este ¿Ya? Ok En ese diagrama De tiempo apilado Vamos a agregar ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser La data Que se va a plotear? ¿Está bien? Eh Entonces En la data Vamos a agregar ¿No es cierto? Acá le vamos a poner Título Usuarios Eso es lo que aparece En la Que va a aparecer acá Como donde Se está viendo DatasetTitle Aquí Va a aparecer Ese título Que le estamos poniendo Digamos Como nosotros Conocemos Como la leyenda ¿Sí? La parte de la leyenda ¿Ok? Y entonces Vamos a poner Usuarios ¿Sí? El 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 value El value ¿No? Acá vamos a poner El nombre De los De los objetos ¿Verdad? El nombre de los objetos Se llaman Consumidores ¿No es cierto? Consumidores Consumidores Acá Consumidores Punto N Usu A Dios Así se llama ¿No es cierto? ¿Sí? En el usuario Nada más Ok Creo que esto está con mayúsculas Vamos a revisar luego ¿Ya? Así Listo Entonces Así Y le ponemos Para llamarlo como función De esta forma ¿No? Entonces acá vamos a buscar El yellow green Que parece que es este de aquí Este es line Yellow Yellow green Ahí está ¿Cierto? Entonces Estamos agregando eso ¿Ya? Correcto Y tenemos entonces ahí ¿Ya? Agregamos ahora Para la otra propiedad Acá vamos a poner Su Arios Potenciales Potenciales ¿Ok? Y vamos a igual Poner consumidores Consumidores Punto ¿No? Y la otra propiedad Que hemos creado Entonces Para estar seguros De los nombres Y todo ese tema Aquí vamos a Darle un clic Y hacer una Usuario potencial Y usuario Se llama N usuario Y N potencial Listo Entonces acá N usuario Y acá se llama N potencial N potencial Así Ya está Y le vamos a poner ¿No es cierto? Aquí el color Que ya hemos Configurado Como la Vendra Ya está ¿Ok? Listo ¿No? Entonces ya tenemos En el diagrama De Tipo Series de tiempo Apiladas ¿No? Así se llama Tipo series de tiempo Apiladas Vamos a Configurar ahora Nuestras unidades De tiempo ¿Ya? Entonces acá Esta ficha de Data La colapsamos Y vamos a ver Entonces acá Scale and time window Scale Ahí está ¿Cierto? Scale Vamos a poner ahí Y time window Vamos a poner Equal one year Acá Equal ¿No? Time window One year ¿Está bien? Eso quiere decir Que la ventana De tiempo Que le estamos Configurando Para nuestro Experimento Va a ser De Un año ¿Está bien? Teniendo en cuenta Que el modelo Está corriendo En días O sea Es como que nosotros Le pusimos acá 365 días ¿No es cierto? Ok La escala vertical Va a ser fija ¿No es cierto? Y va a ser De 0 a 5000 Porque son 5000 Los agentes Que tenemos ¿Verdad? Ok Listo Ok La cantidad De samples Vamos a ir A la data Ahora Ok Data date ¿No es cierto? Y vamos a decir Que la data Se actualiza Automáticamente ¿No es cierto? Que el primer Eh Tiempo Sea el tiempo Cero Que esté en días El El diferencial De tiempo ¿No? Sea de un día Y aquí Lo que les decía ¿No? Que si bien es cierto Nosotros hemos puesto Como TimeWin Como la ventana De tiempo Como el tiempo Absoluto De simulación ¿No? Hemos puesto Un año Van a ser Por un año A razón De un diferencial De tiempo De un día ¿No es cierto? 365 muestras Que es lo que Le estamos poniendo Ahí Muy bien Entonces Esto colapsamos En appearance Appearance Como se va a ver La data Vamos a poner Entonces acá El formato De tiempo ¿No? Y entonces Vamos a ponerle Este formato De tiempo ¿No? Para que como que Corra desde Eh Digamos ¿No? El 25 de marzo Del 2021 Hasta el 25 de marzo Del 2022 Una cosa así ¿Ya? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos poner? ¿Ya? Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Compilar Nuestro modelo Para ver que no aparezca Ningún error Y proceder a ejecutarlo Para ver Cómo es que Nuestro modelo Va produciendo data Durante un tiempo Cómo las funciones Que hemos creado Ahora ¿No es cierto? Están Produciendo La operación De conteo Sobre los estados Y cómo ese conteo Va reflejándose En La data Que vamos a visualizar A ver Observemos Entonces acá tenemos Nuestra Nuestro grupo de agentes Y aquí Están avanzando Los Este El conteo De los De los Agentes ¿No? Cómo van pasando De un estado De uno a otro Los usuarios potenciales A los usuarios Normales O los consumidores De usuarios potenciales Están pasando A consumidores ¿No? Vamos a avanzar Un poco más La velocidad Y deberíamos De ir observando Un poquito más Cómo Nuestro Modelo En fase 3 Está trabajando ¿Ya? Ok Suficiente ¿No es cierto? Potenciales Y los usuarios ¿No es cierto? Esta data Podríamos nosotros Ya tomarla A través de esta operación Tomarla Y pasarla Por ejemplo Excel Para más o menos Ir Visualizando A ver Esperemos que Ahora también Excel Se pondrá por aquí Y la data La vamos a pegar Acá Ahí está Muy bien Ahí tenemos Entonces nuestra Nuestro gráfico ¿No? Sin embargo Sin embargo Este Estamos todavía A partir de la muestra 103 ¿No? Entonces Voy a volver a ejecutar El modelo Voy a poner Stop Play 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 nuevamente Y vamos a Capturar la data Desde el inicio ¿Cierto? Hasta llegar A un punto De máximo crecimiento Y ahí vamos a Parar el experimento Ahí Entonces acá Voy a jalar la data Ahora si estoy Jalando la data Y asumo que Ahora si ¿Ve? Tenemos el La posibilidad De tener Casi casi La data Como la queremos mostrar Entonces esto Esto Para que ustedes Tengan También la referencia Podemos Plotearlo aquí ¿No? Utilizando Gráfico De este tipo Y agregando Las series De datos ¿Cierto? El nombre de la serie Por ejemplo Va a ser Usuarios Y sus valores Van acá Todos estos Y agregamos Una serie de datos Acá también Usuarios potenciales Y sus valores Van a ser Estos de acá ¿No? El eje de tiempos La cala de tiempos Por supuesto La del costado ¿No? Entonces El resultado Será Básicamente Este ¿Sí? Lo que nosotros Estamos viendo Es el gráfico Acá por ejemplo De La serie Usuarios ¿No? Que es lo que Observamos En esta Salida Del modelo ¿No? Exactamente Lo mismo Es Se cuente Ustedes ¿Ok? Eso es Entonces Con esto Finalizamos Este Taller En la Etapa Fase Número 3 Humen 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 Coren Humen Al Humen